El primer ministro planteó la posibilidad de explorar una vía aérea desde Vietnam a América del Sur, Brasil y Argentina. Me encomendó para hacer las gestiones ante las autoridades nacionales y poder tener la conectividad aérea. En este momento no existe conectividad aérea de Asia con América del Sur y Vietnam está decidido y tiene la propuesta. Así que al retorno, cuando vuelva a la Argentina, hablaré con el ministro de Turismo y con el presidente para interesarle de este planteo que ha realizado el primer ministro. Se mostró muy interesado en poder gestar y generar con provincias de Vietnam una relación intensa con las provincias de la región centros. Habida cuenta que esta es la segunda vez que en un corto lapso viene otra admisión de la región centro. Habíamos estado en 2018 y a partir de ahí hubo un crecimiento exponencial de las exportaciones de la región centro. Pasó a ser el segundo destino de exportaciones de la provincia de Entre Ríos, Vietnam. Estar acá obviamente favorece poder seguir esa senda de crecimiento y poder interactuarlo como lo propone el primer ministro con otras provincias. Esto genera obviamente lazos que fortalecen esta relación. Hay productos, algunos agrícolas que se producen en Vietnam y que en Argentina no tienen mercado y que pueden ser complementarios. Y esto también se habló, por supuesto, en el marco de una balanza comercial que debe tender a equilibrarse. Y también hablamos con el primer ministro de poder tener una economía en los costos logísticos. Y en esto planteo la región centro que venimos trabajando con Atacalar, es decir, con las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán y Antofagasta en Chile para lograr desde Antofagasta una plataforma portuaria que nos permite llegar con menores costos a los destinos de exportación en Asia. También dejamos planteada la invitación para el año próximo donde se cumplen 50 años del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos países para una visita de alto nivel vietnamita en Argentina. Y por supuesto en la región centro para ver que todo lo que se exporta se hace con alta calidad sanitaria y también con un control medioambiental que asegura sanidad alimentaria de los productos que llevamos a Vietnam. La reunión ha sido muy buena, fue por espacio, estaba prevista 30 minutos y terminamos una hora conversando y teniendo un diálogo muy franco con el primer ministro que por supuesto nos abre grandes expectativas en la región centro para seguir con un país donde hoy nuestras exportaciones están consolidadas y queremos ir por un mayor avance en nuestra oferta exportable.